¿Qué te pasa, weón? ¿Qué querías hacer con tu vida, lujo? ¿Querías salir adelante? ¿O quedarte parado como un weón sin plata con el pico en los hicos? Tú sabes que incluso a veces yo de menos a la prisión. Desearía volver a ir porque ahí por lo menos tenía esperanza. Te entiendo, hermanito, pero esto también es una prisión. Aquí te aprisionan con la necesidad de la plata. La única diferencia es que aquí la libertad tiene un precio. No, 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 no. ¡Gracias!